Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno que vamos a hacer en este tutorial vamos a terminar de realizar la unión y el ensamble por decirlo de alguna manera entre esta parte de aquí y la parte de el asiento de la bicicleta entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una línea una línea de aquí a acá esta línea la voy a mover más o menos hasta por acá bien y luego de eso lo que voy a hacer es crear otra línea más o menos de aquí hasta acá dando U elimino el último punto U y Enter bien entonces esta línea que tengo acá le voy a activar los puntos de control con F10 la voy a correr con el ortogonal encendido un poco hacia acá y luego este punto que tengo aquí lo voy a pasar un poco hacia acá tengo que tener cuidado que no se me salga que no me rebose el límite de lo que viene siendo lo que llevo modelado el sillín bien y ahora lo que va a hacer es lo siguiente voy a crear otra línea de aquí desactivo el ortogonal hasta más o menos por acá cuando tenga esta línea voy a ir a proyectar curvas selecciono el sillín y obviamente pen proyecta tanto aquí como allá esta la deseleccionó y la otra que está acá la elimino entonces esta curva que tengo aquí me va a servir para una cosita que voy a hacer ahorita bien lo voy a mover punto 1 punto 1 perdón bien todo lo que tengamos en cuenta sea esa medida punto 1 y ahora lo que va a hacer es muy sencillo voy a ir a curva mezclar curvas bien y que sea de forma rápida doy clic acá y luego doy clic acá y miren lo que me crea me crea una tercera curva bien y lo mismo voy a hacer acá doy clic acá doy clic acá ya se me crea esta curva entonces todas estas curvas que tengo aquí lo que voy a hacer es seleccionarlas y luego de eso unirlas y por último por último no lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo que hice en el otro lado pero acá entonces creo una curva y aquí hasta acá como lo ven podemos vamos tener los puntos de control enciendo el ortogonal voy de aquí hasta acá y esta voy de aquí hasta acá bien entonces mezclo curvas mezclo esta con esta entonces ahora selecciono estas aquí voy a unir y me falta un paso que es el de la curva que se encuentra acá entonces la curva de acá voy a clic de aquí hasta acá lo selecciono proyecto esta parte de aquí deselecciono esta de acá porque la otra la voy a eliminar luego esta que tengo aquí proyectada la muevo punto uno acuérdense de esa distancia y por último le hago la mezcla de superficies perdón mezcla de curvas selecciono el final selecciono este aquí y luego selecciono esto y uno bien muy bien muy bien entonces lo que va a hacer ahora es crear un pipe es decir una tubería bien entonces se encuentra en uno la voy a colocar punto cero nueve porque porque un poco es un poco más pequeño de la distancia punto un que corrí las curvas que estaban proyectadas bien 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 se encuentran así bueno que voy a hacer voy a hacer una una pequeña cosa entonces tapar lo voy a colocar redondo para que al final parezca así bien como segmentos esféricos y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a digitar extraer isocurva entonces selecciono esta como la superficie de la cual le quiero atraer miren como se mueve esta curva no es de esa manera entonces voy a seleccionar dirección v doy click acá y doy click acá luego voy aquí a recortar elimino esta parte de acá wow 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 mmm que paso acá bueno voy a hacer lo siguiente voy a hacerlo con partir selecciono el objeto a partir que es este objeto de corte esta curva y no se me dividió mmm porque no se me dividió miren lo que sucede acá también trata de ser parte de esta superficie y de esta bueno entonces doy click acá y lo que voy a hacer es de nuevo isocurva extraerla aquí bien ahora si puedo realizar el recortar objeto de corte este y luego este objeto de corte este objeto de corte enter y elimino toda esta parte de acá perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es ir a superficie mezclar superficies esta de aquí con esta de acá y miren que es una superficie un poco más limpia bien lo único que quiero hacer es seleccionar este punto de aquí y moverlo hacia acá bien ya tiene mejor correspondencia doy aceptar y como lo ven es mucho más limpio selecciono esto aquí doy unir y ya me queda cerrada la polisuperficie bien entonces bueno hasta aquí llegaría esta parte este tutorial como siempre los espero en los siguientes les dejo en la descripción del video diferentes links que les puede ayudar a encontrar muchos más tutoriales espero les haya gustado gracias